¡Viva! 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 Otra vez salieron a justificar su paga y nuevamente el pueblo les nombra mercenarias y vende patria. ¡Viva! 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 Un grupo de contrarrevolucionarios han venido a dañar la imagen de nuestra revolución y no le vamos a permitir a nadie que quiera dañar nuestra imagen. El pueblo revolucionario ha dado la respuesta que en realidad se merecía. Porque son unas cobardes, son unas escarayas, están pagadas por el gobierno de los Estados Unidos. Para hacer todas esas manifestaciones fallaron. Porque aun cuando son pagadas se van a mover. Porque el pueblo de Cuba está aquí con su juventud. ¡Viva! ¡Viva! La nueva locación escogida fue la barriada de Párraga en la periferia de la capital. Esos somos el pueblo de Arroyo Naranjo, el barrio de Párraga, en contra de esas mujeres que están pagadas. Y nosotros estamos apoyando a nuestro pueblo aquí fijo, a Fidel, a Raúl, al gobierno de nosotros, a nuestra patria. No vamos a permitir que nadie nos tache. El ultraje a la patria en manifestación pública recibe siempre una respuesta del pueblo revolucionario. Ante la provocación de estas mujeres, las autoridades asumieron la custodia de las mercenarias, velando por su integridad física. ¡Viva! 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 La policía inclusiva de estas mujeres fue fiscalizada por diplomáticos europeos y ahora el relevo es un funcionario de la Oficina de Intereses de Estados Unidos. Un relevo experimentado, a quien también encontramos el 10 de diciembre de 2009, acompañando a las mismas mujeres. Bueno, ¿hay algo especial aquí que usted debe estar presente? No, no puedo decir nada. No estoy aquí para hablar con la prensa. Es que lo vi conversando con otros medios y pensé que quizás quisiera conversar. Sí, pero dice la misma cosa que no estoy aquí para hablar con la prensa. Estoy aquí para observar solo. ¿Qué observa? Bueno, lo que observa usted. Es mi trabajo observar, pero no puedo decir, no puedo comentar. Ok, gracias. Ven. Pero ¿hasta dónde fue solamente una observación pasiva? Su participación en el recorrido inspiró a estas mujeres en el montaje de otra de sus escenas. El espectáculo tiene su precio y como el ojo del amo... Bueno, todos conocen cómo termina el refrán y también es conocida la respuesta popular que seguirá poniendo fin a cada intento desestabilizador. Yudmila Tarancón y Osvani Noguet, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.